Hola, buenas tardes, mi nombre es Verónica González, tengo varios testimonios, por el tiempo voy a dar el más relevante que fue como yo conocí este producto, que para mí, yo siempre que lo comparto, la primera palabra que digo es un producto tocado por Dios, porque de otra manera no lo puedo entender a lo que ha hecho en mí. Y tuve un hermano el 28 de diciembre muy grave, los doctores nos decían que no tenía esperanzas, diario eran diagnósticos diferentes, los peores, el primero fue amputación de pierna y brazo. Este, Mari Mendoza, mi patrocinadora, me lo comentó un día y yo llegando del hospital me sentí desesperada y vi su puerta y dije, tengo que pedírselo, no tengo ahorita para comprarlo, pero tengo que pedírselo prestado porque ella me había dado un testimonio fuerte y yo dije, sí, a ella le curó esto, a mi hermano también, tuve mucha fe, toqué su puerta y yo fui la que la busqué a ella, le pedí una caja y empecé a, este, prestada porque le dije, yo voy a comprar mi paquete, pero cuando me llegue te la devuelvo, sin saber que no iba, no sabía cuándo lo iba a comprar, pero yo sabía que lo iba a comprar porque confiaba en Dios y en este producto. Ahora mi hermano, después de que nos decían los doctores que su recuperación iba a ser de año, año y medio, porque había sido muy severo su, este, lo que le había pasado, este, ya camina, ya se baña solo, ya no usa pañal, ya ha caminado más de dos cuadras y media, ha estado llevando, no lo amputaron, tiene todas sus partes, este, completas y pues ahora yo, este, mi último testimonio me empecé a preparar desde hace un mes, porque hoy hace ocho días, nueve días, doné un riñón y aquí estoy, yo pensé que iba a ser más doloroso, más fuerte, este, y confié, confié en este producto, estoy temblando porque nunca había pasado a, este, pero me tengo que acostumbrar porque el próximo seminario voy a subir como diamante, no, diamante, este, y va, es mucha más gente y tengo que aprender a calmarme, entonces, el, el mío personal es que hoy hace nueve días, este, doné un riñón, fue una operación de cinco horas y media, iba con dos factores cuando yo entro a la última prueba que fue psicología y la doctora me dice, todo lo que me puede pasar para que ella te vea si estás preparada para hacer esto y es la última que decide si, si sí te autoriza a que lo, lo, lo dones, este, me dice, te veo muy confiada, Vero, le dije sí, le dije, voy a ser la primera mujer, porque en nosotras donantes mujeres nos hacen muchos estragos hormonalmente, porque nuestro cuerpo al, al detectar que falta un órgano empieza a pelear y nuestras hormonas empiezan a desajustar y hasta me pidió que me juntara con mi gente y platicara que algo iba a pasar en mí, pero que era temporal y que era, pues normal de esto, entonces, cuando ella me ve y me dice, estás muy segura, Vero, le dije sí, tengo dos factores en este momento en mi vida, le dije que me hacen, este, saber que todo va a ser bien y voy a ser la primer mujer donante, le digo, a lo mejor que tú has visto en muchos años, le dije, porque voy con el factor número uno que es Dios, la fe que tengo, le dije inmunocal, que estoy tomando y me preparé desde un mes y lo sigo tomando, en cuanto abrí mis ojos, le dije a mi hermana, quiero mis sobres, quiero mi canutri y me dice, no puedes tomar nada más que hielo y chicle para que elimines todo lo que es el gas por la parascopía y en cuanto me levanté, este, al día siguiente y vi que empezaron a llegar los jugos, que era la dieta que me seguía, le dije, quiero mi canutri, quiero mi inmunocal y luego, luego ella abrió y empezó a preparármelo y este, adiós, gracias, inmunocal también, estoy hoy aquí, adiós, gracias, yo te puedo decir que no me duele mi herida y que fue mejor que como yo pensé que iba a ser.